Ah, bueno, sí, mira, yo trabajé en psiquiátrico, pero actualmente está cerrado. Yo ahí en psiquiátrico era jefe de enfermeras, entonces trabajé muchos años. Ahí, entonces cuando se cerró el psiquiátrico, a los pacientes que no tenían familiares, se les mandó a la casa del indigente. Entonces los pacientes se quedaron ahí prácticamente sin ningún apoyo. Pero a mí, como me conocen ahí en la casa del indigente por años, de que también siempre he apoyado y he visitado, entonces yo voy a verlos y porque esos pacientes toman medicamento psiquiátrico, entonces no había quien los apoyara y yo decidí apoyarlos. Y desde hace que ya casi dos años que yo estoy con esos pacientes apoyándolos con medicamento, con todo lo que necesiten, principalmente con medicamento. Y si requieren atención médica, pues el que me apoya a mí es el doctor Amadeo. ¿Y el centro actualmente está cerrado? ¿El mobiliario todo está adentro? Sí, la casa de psiquiatría está cerrada actualmente y está todo ahí. Es cuestión de que alguien quiera abrir, ahora sí, hay que, pues un médico que quiera. Y hay un patronato que es el que se tiene que hacer cargo y el municipio que es el que siempre ha apoyado. Seguimos apoyando porque aparte todos los pacientes que son enfermos de pacientes con padecimientos psiquiátricos, pues me llaman, me llaman porque me piden consejos, ayuda, orientación, porque no saben qué hacer cuando el paciente se pone mal. ¡Gracias!